Un tema nuevo a cargo de los grillos Que yo creo que también lo vamos a andar presentando También ya está Está dentro de las listas de PANIA 97 Y esto ya se pegó Pero lo del runny se alargó ya se pegó Más o menos dice así Y esto Ya se pegó A ver como mi runny Y esto Ya se pesó Hasta se habla bien PRISA Ya se pegó ¡Suéltale muñeco! ¡DICEN! PANIA 97 ¡PANIA! ¡A la luz! ¡Suavecito, suavecito! ¡Daniela Bendecian! ¡PRISA NESTAR! ¡Panio hermano San Felipe Germán! ¡Famoso San Luis Gaby! ¡Canti Poderosos Matagatos! ¡Panio Mar el Pollo! ¡Malditos Vázquez! ¡Y más amor! ¡La bella China! ¡Y nueva Marte! ¡Chicas! ¡Los primos callejón! ¡Dicen! ¡Panio Mar el Pollo! ¡Panio Mar del Pollo! ¡Panio Mar el Pollo! ¡Panio Mar del Pollo! ¡Panio Mar del Pollo! Y el Pequeño, un agua Pania, noventa y siete Sabroso, Lujeres El Momoso, Eva, su esposa, la bella china Charly, la Tierra, vellosa Inge, Camacho Su esposa, Marcita Siempre con la María El Tomiso, por favor Pequeña, Tala Los vivos callejón Piedra, vellosa Sabroso, Charly Y Eva, la bella china Vecina, Giovanni Enrique, Camacho Su esposa, Marcita Sonidos con la Tini, Susano Y el Momoso, Graves ¡Vamos! Presionantonia Noventa y siete Sabroso, vecinos Pania, Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania Y el famoso Zique, 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 weirdest Y el famoso El Pequeño, Lagüe Y la bella china Marita Patricio, es el río por los criños Carita Jota Shea, desde el corazón de Puebla Bebé y su esposa Camila, conciertos solideros Marita 97 Sábado, llegó el famoso Britney, siempre con la panía Carita Jota, la rubia Bolliño, los señales chistes, y todos los elegantes En el cielo de las nubes, la parvancia con nubes El tono somos luceros, los mismos callejones, siempre con la panía El fin y su amor, la bella dosis, sin que manía La famosa Gendra, ya que David, ya que David, suena alegríquito Amor, 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 el famoso Pose, y su hermana Bienvenidas hoy, organiza Steve Kennedy Con el bus con Paz Armando, siempre con la panía Buenas noches, impresionante Ángeles Amores Diego, Ángeles Amor Caer, la Buena Vila Moris, Panacín y Mondragón La Maestra Ile y Somores Tarque, la Bella Chira, Anidia Patricio, Ángeles Rojas Mis Fibonas Oficiales Mami Arbilla Y Chocopeche y Bonito Rubalín Arbilla Zayetés y Caslaca Para el Duque Cerigüita Cabra Cubas, los mismos Callejón Caparrito de Gordi Para Chocos Amor Lucero Los mismos Callejón Si haces Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y el famoso Se quiere que va, se quiere que va Gracias a esta noche Se va la panía pa' mí Pandia Mi familia es de clín Su sueño y suyo, Héctor Dijemania Danilo siempre es Pandia Buenas noches Omar Rojas Simplemente Impresionante Para malditos los que son los choritos Gracias del pueblo